Quintuplica su matrícula estudiantil el Campus Playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo, de 90 inscritos en 2009 a 500 que actualmente cursan de 7 de la mañana a 10 de la noche, carreras como gobierno y gestión pública, administración hotelera, ingeniería empresarial, las cuales han sido de gran interés, según dio a conocer Carlos Vázquez Álvarez. El coordinador académico de la Universidad de Quintana Roo, Campus Rivera Maya, además informó que mañana se cumplirán tres años de haberse abierto esta casa de estudios superiores en el municipio y el primero de que fueron inauguradas las actuales instalaciones, en donde se registran 14 salones llenos por la mañana, otros más en el turno vespertino junto al laboratorio y el centro de cómputo. Ahorita llevamos más de 500 alumnos inscritos, de los cuales 200 son de nuevo ingreso, por lo tanto de 90 con los que empezamos hace tres años, ahorita pues somos cinco veces más. Por último, el docente universitario admitió que a pesar de los filtros de admisión, la Universidad de Quintana Roo, Campus Rivera Maya, recibe un 10% de alumnos de nuevo ingreso con alguna deficiencia en matemáticas, química y compresión de la lectura, que son tratadas mediante talleres, porcentaje que calificó como bajo y subrayó que de acuerdo a su experiencia, los jóvenes solicitantes de ingreso a la UCRO llegan con buenas bases de estudios. Por último, Vázquez Álvarez informó que hoy en día se cuenta con un cuerpo docente de 15 profesores e investigadores de tiempo completo, 41 profesores de asignatura, junto a 20 más de cultura y deporte. El objetivo para este año, dijo al finalizar la entrevista, es abrir nuevas carreras y que se concluya la construcción del edificio de la Biblioteca Universitaria.